En esta ocasión les traigo una comparativa supremamente interesante entre el nuevo Samsung Galaxy S24 FE y el Samsung Galaxy A55. ¿Cuál de estos dos será una mejor opción en relación calidad-precio? ¿Será que sí merece la pena pagar tanto por el Galaxy S24 FE o el A55 es suficiente? Pues eso lo estaremos averiguando en este video. Y bueno, comenzando con el Samsung Galaxy A55, este actualmente se puede encontrar fácilmente por unos 300 dólares. Y en el apartado del diseño, este es un teléfono que me sigue gustando bastante. Es un equipo premium con certificación IP67 y de un tamaño relativamente grande con un peso de 213 gramos. Y lo único que no me gusta de este diseño es que en la parte frontal tiene unos marcos un poco grandes. Ya por otro lado, el Samsung Galaxy S24 FE se puede encontrar desde los 650 dólares. Y de hecho, este teléfono tiene un diseño similar al del Galaxy A55 y es un teléfono que también es grande y tiene un peso de 213 gramos. Y en este caso, este tiene certificación IP68, al igual que carry alámbrica. En este apartado del diseño me gusta un poquito más este Galaxy S24 FE, ya que tiene certificación IP68 versus el IP67 del A55. Y además tiene carry alámbrica y tiene unos marcos un poco más delgados en la parte frontal. Aunque aún así, tampoco es que tenga los marcos más aprovechados del mundo. Y ya en lo que es el apartado de la pantalla, este Galaxy S24 FE tiene un panel de 6,7 pulgadas. A resolución Full HD Plus de tipo Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz HDR10 Plus y con un nivel de brillo máximo de 1900 nits. Y realmente esta es una muy buena calidad de pantalla. Mientras que por otro lado, el Samsung Galaxy A55 tiene un panel de 6,6 pulgadas. También con resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con 120 Hz y HDR10 Plus. Y en este caso, un nivel de brillo máximo de exteriores de 1000 nits. En este apartado de la pantalla, ambos son bastante similares. Y simplemente el Galaxy S24 FE es un pelín mejor, pero realmente casi no se nota la diferencia. Pero bueno, ya en lo que es el apartado de la potencia, el Galaxy A55 tiene el procesador Exynos 1480. Acompañado de 6 hasta 12 GB de memoria RAM. A ver, sinceramente este es un procesador de gaba media que rinde perfectamente. Y la verdad es que tiene un nivel de potencia más que decente. Y es suficiente como para correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema. Yo diría que para la gama a la que este teléfono pertenece es competente. Ya por otro lado, el Galaxy S24 FE tiene el procesador Exynos 2400E. El cual es algo así como la versión recortada del Exynos 2400. Aunque aún así, créeme que es un procesador bastante, pero bastante potente. Da más o menos 1.600.000 o 1.700.000 puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu. Lo cual quiere decir que este es un procesador que es 100% de gama alta. Así que la verdad es que en este equipo tenemos un muy buen nivel de potencia. Y en este apartado claramente gana el Galaxy S24 FE. Y es precisamente uno de esos apartados en los que se justifica la diferencia de precio. Pero bueno, ya en lo que son las cámaras, este Galaxy A55 tiene un sensor principal de 50 megapíxeles. Con focal 1.8 acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2. Y un lente macro de 5 megapíxeles con focal 2.4. Y grabación de video hasta 4K 30 frames. Estas son unas cámaras que según muchos son de las mejores en la gama media. Y de hecho por el rango de los 300 dólares, es un teléfono que realmente tiene buenas cámaras. La verdad es que en este aspecto este teléfono rinde perfectamente. Es de las mejores cosas que tiene. Y sí, que sepas que el Galaxy A55 realmente tiene muy buenas cámaras en casi todo aspecto. Ya por otro lado, el Galaxy S24 FE también tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8. Acompañado de un telefoto de 8 megapíxeles con focal 2.4 y 3 aumentos de zoom. Y un sensor ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2. Además en este podemos grabar video hasta 8K 30 frames. Y estas cámaras de hecho son exactamente las mismas que tiene el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus. Son cámaras que son bastante buenas prácticamente en nivel gama alta. Y sin ser las mejores del mundo porque claramente no lo son porque el Galaxy S24 Ultra está por encima. Pero aún así estas son unas buenas cámaras que cumplen en todo aspecto. Por lo tanto en este aspecto nuevamente también se nota un poco la diferencia de precio. Aunque ojo porque el Galaxy A55 lo hace muy pero que muy bien. Y la diferencia en cámaras entre estos dos tampoco es que sea demasiado grande. Aunque si claramente este Galaxy S24 FE si tiene mejores cámaras que el A55. Principalmente teniendo en cuenta el lente de telefoto que no tiene el A55. Al igual que la grabación de video. Y ya en lo que es el apartado de la batería. El Samsung Galaxy A55 tiene una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 25W. Mientras que por otro lado en el Galaxy S24 FE tenemos una batería de 4700 mAh con una carga de 25W. En este apartado de la batería si gana el Samsung Galaxy A55. Ya que este tiene una batería que dura un poco más. Y en lo que es el software ambos tienen Android 14 con One UI 6.1. Aunque a la A55 le quedan 4 años de actualizaciones grandes. Mientras que al S24 FE le quedan 7. Pero bueno de una forma general cual comprar Samsung Galaxy A55 o Galaxy S24 FE. Pues claramente todo depende de tu presupuesto. Pero personalmente aunque no lo creas considero que entre estos dos. En calidad precio gana el Samsung Galaxy A55. Porque vamos a ver es un teléfono que cuesta prácticamente la mitad que el Galaxy S24 FE. Y no te estoy exagerando. Es un teléfono que tiene una construcción casi igual de buena. Una calidad de pantalla casi igual de buena. Unas cámaras que dan muchísimo la talla. Al igual que un nivel de rendimiento equilibrado. Por lo tanto yo considero que sin lugar a dudas el Galaxy A55 es mucho más calidad precio que el S24 FE. Aunque en efecto el S24 FE es el mejor teléfono entre estos dos. El dilema es que por lo que cuesta el S24 FE tenemos al Galaxy S24 o incluso por un poquito más el Galaxy S24 Plus. Teléfonos los cuales están ligeramente por encima y la verdad es que son mejores opciones que este. Aún así este S24 FE es un muy buen teléfono y de hecho está muy cercano a esos dos. Por lo tanto cuando este baje de precio va a ser una excelentísima opción. Pero bueno gente esto fue todo por hoy. No olviden dejar su like y dejar sus primeros comentarios. Y ahora si me despido mi gente. Nos vemos en el próximo video.